Felices de poder otra vez tener la posibilidad de encontrarnos y de festejarnos. Venimos con un tiempo importante, de un parate importante que afecta a todo el mundo y sobre todo en estas actividades que son muy de unión, muy de familia. Lo extrañamos y tenemos la chance esta vez de este domingo 3 de octubre poder festejar juntos a los Charis, 33 años de la Candelaria y 13 de los Charis, en un evento familiar al aire libre, donde la idea es que podamos encontrarnos en familia, poder disfrutar, poder estar juntos, de vernos y con un buen espectáculo sobre todo. Bien, bueno, la música presente de la mano de los Charis y con esta posibilidad de la música en vivo para ustedes tocar también, imagino que debe ser una emoción grande. Sí, la verdad que estamos muy contentos de que retomemos, de que se empiece un poco a expandir todo esto, a poder ver los bailarines también nuevamente. Cuando se pudo volver a las actuaciones un poco, nos faltaba el tema del bailarín porque se permitía únicamente la música y el bailarín no. Hoy en día está permitido, entonces creemos que va a ser un domingo muy lindo para compartir en familia, para compartir con los bailarines. Tenemos repertorio como lo tenemos acostumbrado para que ellos lo puedan disfrutar y el que no baila también disfrutarlo haciendo palmas, cantando. Así que va a estar bueno. Todos, lo lindo de festejar juntos, que somos todos partes. Entonces hemos pasado por el ballet, estamos con nuestros hijos en la academia. Así que es muy lindo, es muy emotivo, además de poder festejar emotivo todo lo que se viene para el domingo. Bien, bueno, ¿cuántos años cumple la Candelaria? 33, parece que fuese ayer, pero 33 años ya de vida. Y esto, ¿no?, de poder hacer una familia. Siempre decimos que es una gran familia esto porque tenemos todavía niños, niños, perdón, ya jóvenes y papás que empezaron a bailar y siguen bailando hoy y ya mandan a sus hijos a bailar. Entonces yo creo que esto de comunicarnos y de compartir, muchos conocieron a sus parejas dentro de la danza y ya son familia y son compadres entre ellos también, se hicieron una amistad muy grande de 30 años. Así que pasó el tiempo y seguimos aquí disfrutando de todo esto como el primer día, ¿no? Bueno, ¿la peña dónde va a ser y si la gente se puede sumar, aunque no pertenezca a la Academia? Sí, sí, la peña va a ser el domingo 3 de octubre. A partir de las 10 y media de la mañana ya puede ir con su mate a aprovechar el predio, el predio de ATE, un predio hermoso, al aire libre. Se pide, por favor, que no se lleve conservadoras con bebidas ni comidas porque la idea es que podamos usar la pulpería y trabajar la pulpería para las instituciones. Domingo 3 de octubre, con la participación también de amigos como Lucas Gómez, Pueblo Nuevo, Riquel Bornós, el alumnado del círculo de jubilados de ATE, también van a participar, y todo el alumnado de la Academia y a los chari, ¿no? La entrada es accesible, 200 pesos, y bueno, la idea es que puedan ir predispuestos a pasar un día lindo y en familia. ¡Gracias! ¡Gracias!